El Día de los Difuntos es una fecha que se celebra de manera muy tradicional aquí en nuestro país. Nuestra nota intercultural nos traslada al cementerio de Calderón en Quito, donde se pudo apreciar que se mantienen costumbres ancestrales. Una de ellas es que los indígenas comparten sus alimentos favoritos al pie de la tumba de sus seres queridos. El piso de tierra, cruces blancas de algunas baldosas de colores sobre las tumbas conforman el cementerio de Calderón, uno de los campos santos que guarda aún las tradiciones ancestrales. Es común cada 2 de noviembre ver a centenares de personas de nacionalidad indígena practicar un ritual que nació hace más de 500 años. A los años dar de comer, a los de juntitos, eso es. Compartir con ellos es un momento de... Familiares, tíos, tías, primos, sobrinos, los que han fallecido, tenemos que venir a visitarnos. Tenemos esa traición de nuestros abuelitos, ¿ves abuelitos? Ellos comparten al pie de cada tumba los alimentos con sus familiares ya fallecidos en respeto a su memoria. Nosotros venimos a dejarle como es de un recuerdo, como sabía tener una costumbre de comer ellos, y entonces de eso... ¿Qué más les gustaba? Sí, lo que les gustaba, el comerse del motocito con las papas, el caldito con... Perdón, con la carnecita, todo. Y también comerse las naranjitas. Toda la familia, desde los más ancianos hasta más pequeños, se reúnen en el lecho a rezar, comer y beber. Lo hacen porque consideran que la muerte es el paso a otra vida, y que quien está en el sepulcro aún puede compartir con la familia. En realidad, conversar entre familias. La tradición de compartir con los muertos viene de la cultura quichua. Los indígenas celebraban la siembra y la fertilidad, y tenían la costumbre de ofrecer comida y bebida a sus muertos, para obtener buenas cosechas. El alimento es solamente de los almitas, que saben decir, de los antiguos, que saben decir, que comen la comida. En quichua dice... Esta tradición se ha vuelto vistosa para los turistas nacionales y extranjeros, quienes esperan que esta costumbre se mantenga con el pasar de los años, pues es parte de la riqueza del Ecuador. Es importante que se mantengan las tradiciones, sobre todo la tradición verdadera, no el simple folclor como muchas veces se ve. Ventajosamente, aquí en Calderón, como en Otavalo, por ejemplo, sí se mantiene todavía en buena parte esta hermosa tradición del Día de los Difuntos. Tradición andina autóctona nuestra, compartiendo sus alimentos, compartiéndolos con sus familiares que nos han dejado ya en este mundo. Para los indígenas la muerte no existe, por eso envían en el ataúd cosas que una persona podría necesitar para que los acompañe por ese largo viaje hacia la eternidad. En Quito informó Alison Corral.